Hola, me llamo Mary Jiménez. By the Name of Tania es mi tercera película en codirección con Benedict Lienard. Cuenta la historia de un adolescente a quien le ofrecen un trabajo en un bar, muy lejos de su entorno familiar. Ella acepta. Es una trampa. Durante el viaje le quitan sus documentos y le crean una deuda. Una deuda que va a tener que pagar o morir. Es así como se la empuja a la prostitución. By the Name of Tania es un híbrido, una ficción de lo real. Fue hecha con decenas de interrogatorios de adolescentes que han vivido esa misma historia. Está actuada por Lidia, un adolescente con el mismo perfil socioeconómico, pero que nunca vivió la prostitución. Les deseo buena visión. Ella se perdía en las islas. Apenas se encontraba a sí misma. Pero sola no estaba. Otros ecos llamaban. A ver más allá. Los mundos al interior. Femcine 11. Cine que reúne. Femcine 12. Femcine 11.